Sí, ayer tuvimos una entrevista, una audiencia con el Intendente, así que nos presentamos formalmente, hace dos años que estamos trabajando, tenemos ahora nosotros elecciones próximamente, los próximos meses, renovamos las elecciones, pero queríamos informarle los trabajos que se han hecho con mucho sacrificio, sobre todo el periodo que estuve con el doctor Miserere, la profesora Maggi, y todas las instituciones que conformaron el consejo. Así que esos proyectos, para que no queden encajonados, se los dimos a conocer para que ellos puedan servirles de algo, servirles de una ayuda, porque son proyectos que se han elaborado con esfuerzo, con sacrificio, adhonoren, con apoyo para la ciudad. Así que no ha recibido con muy buena expectativa, no ha abierto las puertas para consultarlo en cualquier momento, y bueno, fue un poco, esa fue la intención. Arquitecto, ¿en qué temas han venido trabajando más fuertemente en los últimos años que le hayan presentado ahora a la nueva Intendencia? Puntualmente el proyecto del 2014, que era una redefinición de espacio y uso del Parque Tau, y el año pasado, en 2015, hicimos todo el trabajo sobre transporte público. Que el transporte público, uno nombra eso y piensa que es el colectivo, y el colectivo es el iceberg, ¿no es cierto?, la punta del iceberg. Hay toda una infraestructura urbana que hay que montar para que el transporte público funcione, bicicendas, estacionamientos, etcétera. Si bien las cosas que ustedes elaboran no necesariamente tienen que ser adoptadas por el municipio, su tarea no es vinculante, pero sí es bueno que lo tengan en cuenta. Por supuesto, bien lo dijiste, el trabajo no es vinculante en absoluto, uno no quiere tratar de imponer ningún proyecto, simplemente es aportar ideas, aportar proyectos elaborados con técnicos, con gente idónea en la materia, porque no solamente los que integran, sino que nosotros consultamos a otras instituciones de la materia. Así que son proyectos que contienen una parte informativa muy buena para complementar con las ideas y complementar con los proyectos que vienen. Así que es el aporte que nosotros podemos brindar.